Toma que toma, ole, ole Yo la hermana mía, yo la hermana mía Cosita me va a poner, una poco más En Sevilla hay una venta que le llaman la de Italia Es la venta más bonita Es la venta más bonita Hola, soy Juan Manuel Montilla en Langui Y estoy aquí para apoyar el programa de intervención social con la infancia De la Asociación Cultural Sueño Flamencos De la Asociación Cultural Sueño Flamencos Mi intención es ayudar a este tipo de proyectos porque creo que es súper importante trabajar con la infancia Trabajar con los niños y niñas, sobre todo de barrios más desfavorecidos Para que no caigan en esa situación de marginación o de exclusión social Creo que sentirse útil es súper importante Y creo que la infancia hoy en día, y sobre todo en estos barrios, no se sienten útiles Y la música sí les hace sentir útiles Entonces cuando se trabaja a través de la música, que es lo que verdaderamente a ellos les motiva Desde sus centros, colegios, asociaciones, pues ahí se nota ese cambio Llegan con mucha más motivación a la escuela, en su día a día, se nota en las casas, en su hogar Por eso creo que es fundamental Y asociaciones como Sueño Flamencos trabajan para ello Creo que es súper importante Y creo que vamos a seguir trabajando Y yo voy a estar al pie del cañón para ellos Si apoyas nuestro proyecto, ayudarás a muchos niños y niñas a cumplir su sueño flamenco Así es que Supri, votanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!